Mi nombre es Teresa Fiscar y lo que yo hago es todo alrededor del collage, tanto analógico como digital. Entonces la técnica que vamos a explicar hoy es una técnica que se utiliza en collage, que es transferencia de imágenes, pero la podemos utilizar para transferir una imagen a la que nosotros queramos a cualquier soporte. Lo que vamos a ver en esta cápsula es un ejemplo que hicimos de esta transferencia que consiste en imprimir una imagen, en este caso es un texto, en una impresión láser y pasamos la imagen a una tela. En principio esta transferencia que luego vamos a ver se puede aplicar a todo lo que queramos, tanto a madera, a metal, a cristal. Nos bajamos, o sea me bajé la tipografía de Coca-Cola de una página web, entonces escribí la palabra transburete, que era el título de nuestro taburete, con la tipografía de Coca-Cola. En Photoshop estuve tocando la palabra, aparte de escribirla con la tipografía de Coca-Cola, pues para ponerle las curvitas que tiene la típica marca de Coca-Cola. Una vez que ya tenemos la palabra, cuando queremos hacer la transferencia, como lo que hacemos es pegar la hoja directamente al soporte, tenemos que darle la vuelta a la palabra, voltearlo, o sea como si se viera en espejo. Ya una vez que la tuvimos volteada, pues la imprimimos en láser. En láser mejor que en impresora de tinta normal, porque la tinta se queda mejor. Lo mejor en estos casos es hacer la transferencia justo después de hacer la impresión, porque la tinta está fresca. En nuestro caso no fue justo después, pero bueno, quedó bien. Lo que hicimos, hay muchas maneras de transferencias, pero el método que nosotros seguimos fue, una vez que tenemos la impresión en láser, cogemos un gel acrílico, que se compra en cualquier tienda de Bellas Artes o en tiendas de manualidades. Son unos gels que se utilizan para mezclarlos con pinturas acrílicas para cambiar la densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos el gel acrílico sobre la impresión, sobre la fotocopia que tenemos. Y una vez que hemos cubierto todo, tenemos que tener cuidado de que toda la palabra se quede cubierta, porque lo que no se quede cubierto no se va a transferir. Ponemos la tela encima. Dejamos la tela sobre el papel y entonces tenemos que esperar al menos unas 24 horas. Hay otros métodos que lo puedes hacer inmediatamente, con disolvente y tal, pero bueno, nosotros eran los recursos que teníamos, utilizamos esto. Y nada, pues a las 24 horas, bueno, en realidad fueron más horas, porque coincide un fin de semana, pero luego lo quitamos. ¿De qué manera se quita? Lo que se hace es se humedece el papel, o sea, se da la vuelta, se humedece el papel y una vez que está todo húmedo, pues se empieza a quitar la pulpa. Con el dedo se va quitando y esa es la manera de que se transfiera. O sea, una vez que se quita el papel ya se ve que está la tinta en el soporte, en este caso en la tela. Y bueno, esa es la forma que os he explicado hoy de hacer una transferencia. Hay otras formas, espero que esta os haya gustado y que la pongáis en práctica. Hasta luego.